Te voy a enseñar a crear 100 videos utilizando ChatGPT y utilizando Canva. Canva nos va a ayudar a maquilar el contenido, a hacer el video, y ChatGPT nos va a ayudar con la parte más importante, que es la información o a generar estos textos. El formato que vamos a crear es un formato que, bien, no nos va a ayudar a hacernos extremadamente virales, es un formato en donde no vas a salir tú, y también es un formato reconocido como un contenido de relleno. A menos de que tu canal se enfoque 100% en este formato y lo puedas mejorar más adelante, genial. Pero si no, es una gran forma de tener siempre contenido cuando no tienes tiempo para desarrollar un contenido más producido. Vamos a pegar el prompt, es decir, el texto, o más bien el comando, en donde nosotros le vamos a pedir a ChatGPT que nos diseñe una tabla con 100 frases o con 100 ideas de contenido según nuestro nicho. Tú lo puedes modificar, te lo voy a dejar en la descripción para que lo copies y lo pegues. Importante que ya tengas una cuenta de ChatGPT. Genera una tabla con tres columnas. La primera se llamará nombre, la segunda parte 1, la tercera parte 2. Quiero que me hagas una tabla que contenga frases dirigidas a creadores de contenido y monetización de redes sociales, frases motivacionales, frases de negocios digitales y consejos para creadores que sean breves. Quiero que hagas 100 frases. Quiero que sigas la siguiente estructura. Les voy a explicar por qué vamos a hacer esa pequeña estructura, parte 1 y parte 2. Yo lo que quiero es que aparezca un texto y luego que desaparezca y aparezca otro. Que saca una pequeña transición. Entonces le voy a decir a ChatGPT que lo haga por partes. Parte 1, si quieres crecer en redes sociales, desaparece el texto. Aparece parte 2, debes crear contenido todos los días sin parar. Entonces, quiero que ChatGPT me estructures en una tabla y cada columna va a significar una transición o un texto nuevo dentro del mismo videíto que vamos a hacer. Entonces vamos a darle Enter. Y aquí en este momento ChatGPT ya va a empezar a generar una tabla con 100 ideas de contenido. Nosotros podemos ver prácticamente que va a haber muchas frases que quizás no nos van a servir según el nicho en el que nosotros nos encontramos. Por ejemplo, si tú eres un creador de contenido que solamente quiere hacer consejos de filosofía, por ejemplo, o mensajes de filosofía o frases de filosofía, te va a generar hasta cierto punto ideas que no son buenas para crear contenido. Si se detiene la tabla hasta el número 30, le das en Continuar Generating o Continuar Generando. Y en este momento la inteligencia artificial va a seguir generando. ¿Por qué? Porque se traba. Entonces ahí es para que estás al pendiente. Te va a seguir generando más ideas y más ideas y más ideas, pero hay muchas que no te van a funcionar. Hay muchas que sí te van a servir. Entonces yo aquí te recomiendo que tú le pongas al final de cuando te termine de generar la tabla. A lo mejor no le pongas 100 videos, ponle 30 para que no se tarde tanto como se está pasando en este momento. Y con esto, mis amigos, nosotros vamos a pulir, le vamos a exigir a la inteligencia artificial o a ChatGPT que nos vaya haciendo mejores contenidos, que vaya puliendo la información. Por ejemplo, yo te le puedo decir, haz más largas todas las frases. La inteligencia artificial va a volver a mandarme una nueva tabla con frases un poquito más extensas. Pero como son videos muy puntuales, que no van a durar más de 10 segundos, esas pequeñas frases que me están mandando para mí son más que suficientes para este formato que quiero trabajar. Le damos otra vez en Continuar Generando. Y vean, la inteligencia sigue, sigue y sigue sin parar. Ya vamos a llegar a la número 100. Quieres de todas las descripciones atractivas, captar la atención de esta audiencia. Muy bien. Listo. Ya tengo aquí las 100 ideas, las 100 frases, los 100 consejos para cada vez de contenido que va a ser prácticamente este contenido que voy a lanzar. Y ahora nos vamos a ir a Canva. En Canva, si es necesario que ustedes estén pagando la versión Pro o al menos que tengan sus 30 días de uso gratuito, ¿no? Del 100% de la plataforma. Vamos a buscar esta opción que dice Video para dispositivos móviles. Vamos a entrar en esta plantilla y lo que nosotros vamos a hacer es primero seleccionar una de estas plantillas que aquí tenemos que nos pueden servir todas, que nos pueden servir algunas. Eso ya se los dejo a su observación. Importante que el video dure 10 segundos, que no sea muy largo. Yo en este momento me parece que está perfecto. Vamos a empezar a editar el texto. Doble clic en todos los textitos. Vamos a poner aquí Diego Cabrera 22. Quiero que se conserve mi marca de agua al menos por si alguno de estos se hace viral por si alguien lo quiere descargar que aparezca ahí al menos mi nombre que lo pueden editar. Vamos a modificar aquí la fuente. A mí me gusta Poppins. Poppins. Uy, se me fue acá. Poppins extravolta. Ajá. Entonces, ahora nada más vamos a darle en control C, control V y acá arriba voy a ponerle consejo para creador, para creadores. Ok. Y esto lo voy a poner un poquito más grande que es prácticamente el título como del headline de este contenido y aquí vamos a duplicar esto. Recuerden que es etapa 1 que es esto. Fomenta la interacción con preguntas y encuestas y después conoce las opiniones y preferencias de tu audiencia. Sala un texto, luego desaparece y aparece el otro. Entonces vamos a duplicar esto. Vamos a darle en control C, control V y nos vamos a ir a la frase o al contenido número 1 hasta acá arriba, hasta acá arriba. Entonces vamos a copiar este. Vamos a pegarlo aquí. Control V, control V. Después vamos a copiar la parte 2 y la pegamos en el segundo texto que nosotros clonamos. Entonces, ahorita el video, pues sale con todos los... Miren, salen así con todos los textos. Entonces ahí también hay que eliminar aquí las transiciones o estos efectos que tienen. Seleccionamos el texto. Le damos aquí en estos circulitos. Eliminar animación. Déjenme... Me voy a mover un poquito más para acá para no estorbar. Después nos vamos acá a este. Le damos igual en los circulitos. Le damos en eliminar animación. Aquí abajito en esta línea del tiempo vamos a ver que nuestro contenido tiene dos animaciones y salen al mismo tiempo, lo cual no queremos que haga eso. Entonces hay que limitar el tiempo que va a salir cada uno de estos textos. Le damos clic derecho y le damos aquí en mostrar la duración. Aquí ajustamos el tiempo. Yo voy a decirle que a los 4 segundos... No, más bien a los 4.5 desaparezca. Y aquí le damos al otro texto. No ocultar la duración. Uy. Muestro la duración, perdón. Y como lo dijimos 4.5, este quiero que aparezca. Al 6. A ver. Un poquito más para atrás. Así. 5.4. Desaparece y aparece el otro. Perfecto. Esto prácticamente es como quiero que salga el contenido. Damos clic fuera y se restablece aquí la vista. Y ahora lo que hay que hacer es importar esta tabla. Porque vas a decir, Diego, ¿cómo vamos a hacer que ChatGPT o que Canva me haga 100 videos con toda esta información? Lo que hay que hacer es importar esta tabla en Canva para que Canva cree todos esos 100 videos utilizando esta misma plantilla. Porque lo que estamos haciendo en este momento es crear la plantilla dentro de Canva. Ahora, lo que hay que hacer es, primero, en esta parte de acá nos vamos a posicionar y vamos a buscar la opción que dice Apps. Aquí abajito nos van a aparecer un montón de opciones. Aquí nos debe de aparecer la opción que dice Agregar o Crear Varios. Le dan clic y después va a aparecer en el menú de acá. Le damos clic aquí. Y aquí nosotros podemos cargar un Excel. Si tenemos la tabla en una hoja de cálculo, la podemos cargar o ingresar los datos manualmente. Que es lo que haremos nosotros. Nos vamos para acá abajo y le damos en Vaciar Tabla. Y se vacía completamente esta tabla. Ahora, lo que hay que hacer es copiar toda esta tablita que nosotros ya creamos acá en ChatGPT. Vamos a darle en Control-C o Copiar. Le damos clic a la T y le damos en V. Bueno, aquí me equivoqué un poco porque tengo que copiarlo desde arriba. Porque si lo copias desde el número... Ajá. Tienes que copiarlo aquí desde el nombre. Desde la primera, desde la primera celda. Control-C. Ahora sí le damos clic a la T y pegamos. Ahora sí. Y le vamos a dar en Listo. Ahora bien, si se dan cuenta, en la parte de acá nos acaban de salir como los campos o las columnas que nosotros tenemos acá en la tabla que nos generó ChatGPT. Y en este apartado lo que nosotros hay que hacer es conectar la plantilla de nuestro texto con la columna según la frase o la fase que nosotros acabamos de pedirle. Recuerden que tenemos dos partes dentro de cada video. Parte 1 y parte 2. Entonces, este es el parte 1 y este es el parte 2. Entonces, lo que hay que hacer es darle clic derecho y le vamos a dar en Conectar Información y aquí ponemos, miren, parte 1. ¡Pum! Y luego le damos clic derecho al otro y le damos Conectar Información y parte 2. Entonces, con esto, nosotros lo vamos a encimar para que el texto salga en la misma posición y no salga diferente. Se dan cuenta, miren, ahí sale parte 1, parte 2 y listo. Ahora se nos está olvidando algo y hay que darle clic aquí en Videos y hay que modificar ese fondo porque parece que no va nada relacionado con lo que nosotros estamos haciendo. Le voy a bajar un poquito la opacidad a la 28. Ahí está bien. Muy bien. Ahora, por último, hay algo que se modificó. Aquí se cambió la duración a 20 segundos. Yo la quiero en 10. 10 segundos. Vamos a ver que salga bien todo esto. Ok. El texto aquí se modificó también de tiempo. Sale un poco más apresurado. Mostrar la duración. Vamos a extenderla un poquito así. Y esta. Bueno, el video creo que lo voy a tener que extender a 15 segundos. No, 14, 3 segundos. Ahí está bien. Para que se alcance a ver el texto. A ver, aquí reproducimos esto. Bien, es que sí se tarda mucho. Hay que dejarlo en 10 segundos. 10 segundos es perfecto para ese tipo de contenido porque si lo hacemos más largo, aburre. Entonces, a ver, sale el texto este. Y luego, el texto 2 que hay que extender. Entonces, ahora sí. Sale ahí el texto número 1. Ahora damos un poquito de tiempo para que se lea. Y después ahí sale el texto número 2. Muy bien. Entonces, clic fuera. Y vamos a encimar estos textos así para que salgan alineados en esta misma posición y no salgan descuadrados. Ahora, lo que hay que hacer nosotros, muy importante, ahora sí, regresando a la de crear varios, es darle en continuar. En este momento, amigos, lo que va a suceder es que ChatGPT y Canva acaban de tener 100 hijos y van a lanzarnos 100 videos. Le vamos a dar aquí en continuar y generar 100 páginas. O sea, 100 videos. Le damos aquí en generar 100 y vean nada más lo que va a hacer Canva en este mismo momento. Acaba de duplicar, o la plantilla que nosotros acabamos de hacer, acaba de duplicar la información que copiamos y pegamos de la tabla de ChatGPT. Y vean nada más esto. Damos clic aquí. Y tenemos 100 videos, amigos. Si subimos uno diario, tenemos un contenido para 100 días. Vas a decir, Diego, pero este video no tiene música. Es que tú tienes que importarlos a tu celular y desde tu celular los cargas y le pones una musiquita. Para esto, amigos, yo les voy a recomendar que utilicen la herramienta que les había recomendado de automatización de contenido para que lo hagan desde TikTok y desde TikTok le ponen una música y así se distribuye a Facebook y así se distribuye también a YouTube. Vean nada más. Tenemos aquí las 100 frases. Déjenme extender un poquito en esta línea del tiempo. Y quiero que veamos cada video. Bueno, no todo. Solamente quiero que vean cómo se encuentra, cómo se ve esto. Encuentra tu nicho y sé auténtico. Destaca con contenido único y genuino. Es verdad que el video es un poco aburrido, lo estoy haciendo bastante rápido para que ustedes entiendan cómo se hace esto. Pero si ustedes le dedican tiempo a mejorar la información con ChatGPT y si ustedes también le dedican un poquito de tiempo a la edición, recuerden que todos solamente hacen una platilla y después importan toda la tabla y se va a reaplicar la misma platilla que hicieron en ese video con todos los demás. Ahora, ¿cómo los descargamos? Le vamos a dar aquí en compartir, le vamos a dar aquí en descargar todas las páginas y descargar páginas como archivos separados porque si no se les va a juntar todo. Y le vamos a dar aquí en descargar y prácticamente Canva ya nos está descargando todo nuestro contenido. Ahora bien, se descarga nuestra carpeta, la tenemos aquí, le vamos a dar doble clic y vean nada más. Qué chula de amigos. Tenemos nuestros 100 videos ya así, miren, rapidísimo que los tenemos. Le damos doble clic y vean nada más. Ya tenemos todos contenido, no de excesiva calidad, el video tiene buena calidad, pero no el contenido como tal. Entonces, este tipo de formatos, recuerden, no nos va a garantizar tener éxito en redes sociales. Ya va a depender de ustedes cómo crean este formato, cómo crean este contenido y también el tiempo que le dediquen. Pero es una forma muy ágil en la cual ustedes pueden reutilizar una plantilla y hacerla 300 veces, 400 veces porque no tiene límite la creatividad, ni la herramienta de chat GPT, ni Canva en cuestión de generación de contenido. La verdad es muy, muy, muy divertido todo esto. Así que se los dejo a su consideración. Cómo yo utilizaría este contenido, yo lo pasaría todo a mi celular, desde mi cuenta de TikTok utilizando la herramienta de automatización de distribución. Lo metería ahí y prácticamente simplemente desde TikTok utilizo la música para que el video no se sienta vacío y lo publico y dejo que la herramienta lo distribuya a YouTube Shorts. Y de TikTok a YouTube Shorts ya tengo una mancuerno muy entretenida y muy efectiva de contenido y así ustedes todos los días van a tener videos publicados. Les voy a dejar aquí en pantalla el video donde les enseño a utilizar esta herramienta para que la combinen con este tutorial y así pueden automatizar todo el proceso de distribución de una forma mucho más rápida con su contenido. Nos vemos dentro de este video.